¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Viver. El día de hoy tenemos dos temas muy, muy interesantes. El primero tiene que ver con el manejo de la pitajaya, el entutorado. Vamos a ver, pensando en un pequeño agricultor y así como en una gran empresa. Y el segundo tema tiene que ver con el abonamiento y fertilización de la pitajaya. Vamos a continuar en el fondo de la Corporación Abregú, así que les sugiero estar muy atentos. No olvidemos de que este es una serie de videos, así que todos los videos se complementan entre sí. Sin más que decir, bienvenidos. Antes de continuar el video no olviden suscribirse y apoyarnos con un like o un comentario, todo ello es bienvenido. Recuerden que estos videos se hacen de manera gratuita gracias a todos aquellos que se suscriben y están en toda esta plataforma. Así que amigos, continuamos. ¿Cómo manejaríamos el tema de la pitajaya? Estoy viendo que acá tenemos macetas, tutores. ¿Cuál de ellos tú recomendarías para iniciar en este tema? Mira, lo ideal es trabajar con poste de cemento. O sea, yo creo que una empresa ya está proyectado para un presupuesto de 3, 4 años. Que ellos ya mantienen un capital para ese tipo de instalaciones. Pero como pequeños agricultores, como yo, de repente no tenemos esa capacidad económica de invertir en un poste. Entonces por eso que hemos tratado de hacer un método así, tipo trípode. Que anteriormente esto lo hemos conseguido a 2 soles cada palito de pulgada y media. Entonces aquí hemos invertido 6 soles a comparación de 25 soles. Si yo hubiera instalado solamente este lotecito con poste de cemento, no hubiera avanzado la tercera, cuarta, quinta hectárea. Entonces esto nos ha facilitado. Y fue una experiencia que hemos trabajado anteriormente con maracuyá. Y la maracuyá trabajamos en este mismo sistema, casi parecido. Y nos duraba 4 años y soportaba una cierta cantidad de pesos, ¿no? Una planta pues te puede producir en el momento 30 kilos, 40, 50 kilos, ¿no? Dependiendo la temporada que está en la maracuyá. Y ha soportado, ¿no? Entonces eso fue, incluso hay palos que ya tenemos aquí, hemos reutilizado de la maracuyá. O sea, ya tenemos acá 3 años, más 4, 7. Hay palos pues más o menos de 7 años que ya están aquí y miren, siguen todavía, ¿no? Entonces es una alternativa, ¿no? Y yo le estoy dando más o menos a la planta un tiempo útil de vida de 10 años, ¿no? Bibliográficamente dicen pues más o menos de 20 años un promedio que puede vivir, ¿no? Pero yo creo que en esta manera que estamos trabajando en producción, ¿no? Entonces la planta pues a su máximo le estamos haciendo su desarrollo en la producción, ¿no? Entonces yo estoy calculando más o menos un 10 años de vida, ¿no? Suficientemente pues este palito puede sostener y ya de repente para la siguiente con el capital que se va reuniendo pues ya vamos trabajando con los, ¿no? O sea, para pequeño agricultor es una alternativa, ¿no? Pero si tiene la capacidad de hacer con un poste de cemento sería lo ideal, ¿no? Estéticamente se ve mejor, mayor durabilidad, incluso a los 10 años cambias la planta y tu tutor va a seguir, ¿no? Claro, ahora, en este caso tomamos un poste de cemento. Tomamos en consideración que tienes ya las variedades elegidas, ya sabes qué método de tutorado vas a llevar, ¿qué es lo que continúa en el cultivo de la pitahaya? ¿El tema de la fertilización, el tema del riego, del abonamiento, tal vez? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, vas a trabajar convencional o vas a trabajar orgánico, ¿no? En este caso nosotros, fue, nosotros en otros cultivos trabajamos convencional, ¿no? Pero con la cuestión de la pitahaya ya tuvimos una empresa que ellos requieren que sean, totalmente que sean trabajados con productos orgánicos. Nosotros no tenemos la certificación orgánica, le dijimos a las empresas, ¿no? Pero ellos lo que vienen es sacar la fruta, lo mandan a hacer análisis y si están limpios, bueno, listo. Vienen, nos dicen, te vamos a comprar una cierta cantidad, este, semanalmente, ¿no? Y es así donde nosotros cambiamos ese chip de la mentalidad de lo convencional a lo orgánico, ¿no? Y ellos también, pues, nos estaban explicando que esto es un producto que ellos van haciendo derivados para hacer tratamientos. Entonces requiere, pues, que no tenga nada de químico porque se esté utilizando, ¿no? Entonces, de ahí, de eso, esas cosas van a partir, ¿no? Pero esta es una planta que requiere de un pH más o menos de 5 a 7, requiere de un suelo bien drenado, requiere también de una cierta cantidad de humedad, dependiendo de la planta, de la etapa del desarrollo de la planta, ¿no? Pero lo ideal es mantener más o menos un 30 a 40% de humedad. Nada más es lo que tiene que mantener. Entonces nosotros aquí vamos calculando, hacemos un riego, por ejemplo, hoy día, está más o menos en 70, 80% y vamos calculando dependiendo de cómo estamos en el clima, ¿no? En verano, por ejemplo, ya a veces tenemos que aplicar el riego interdiario o cada 3 días. Va a depender de la intensidad del calor que esté en ese día, ¿no? Entonces lo ideal es que siempre el suelo esté mantenido más o menos en 30 a 40% de la humedad, ¿no? Para que la planta pueda desarrollarse, porque ojo, que mayormente es puro, es agua, el tallito es, pues, el grueso de un lápiz, no es como un tronco que, pues, este es diferente, ¿no? Entonces, aquí es agua. Entonces eso es por eso que nosotros le estamos trabajando, ¿no? De esa manera, ¿no? Y lo que es fertilización, por ejemplo, aquí nosotros ya utilizamos este, eh, compost, ¿no? Que compramos de una empresa que ya viene con todo lo macro y micronutrientes y que le aplicamos acá. No nos utilizamos fertilizantes químicos ni nada de esas cosas, ¿no? Trabajamos todo lo que es ácido húmico, ácido fúlbico, jabón potásico para plagas y, este, y enfermedades y todas esas cosas, ¿no? Pero en este caso, todo casi trabajamos preventivamente, porque si ya, por ejemplo, hay una época que de repente nos cuidamos y nos atacan las hormigas, bueno, ahí sí tenemos que buscarlo con un producto químico, ¿no? Y buscar, pues, dónde están las madrigueras, y ahí, pues, eliminaron, porque si no, eso en un día te daña los botones florales y no vas a tener, pues, cosecha, ¿no? Porque ellos son los causantes de que comience la pudrición ahí, ¿no? Porque te va a traer, las hormigas, pues, son transmisores de enfermedades también, ¿no? Hasta virus. Gracias por llegar hasta este punto. Les recuerdo que tenemos varios videos dedicados a la pitahaya con diversos temas, así que los invito a suscribirse y a estar atentos a sus publicaciones. Sin más que decir, nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!